¿Quién? ¿Quién vivo preguntando? ¿Quién me estará esperando? ¿Quién hará rescatarme? ¿Quién con nuevos aguijones me desperta en la piel? ¿Quién correrá los crespones de mis fronteras de ayer? ¿Quién va a atreverse a heredarme si ha dejado de arder? ¿Quién va a atreverse a adoptarme? ¿Quién? Oh, ya sé quién ¿Tú te pareces a quién? ¿Puedes redimirme? Ven, ven a descubrirme Ven, oh, y hazme el bien de sacar mi espina y ven de mis ruinas lo que ven Hasta el fin del tiempo Ven, oh, y verás ¿Cómo es posible querer? Indivisible seré Ven, 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 ven Porque sé que tú eres ¿Quién? Porque sé que tú eres Y me darás mis mejores años ¿Quién? Sé que no me engaño Ven, porque sé que tú eres ¿Quién? 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 ¿Quién. Gracias por ver el video